Con el paso del tiempo escuchamos decir que no hay que mirar atrás, que el pasado no está, no existe, que lo único importante y valioso es el ahora, el futuro. En el corazón del soldado colombiano, el pasado es un legado inquebrantable, un legado que nos honra y enorgullece, un pasado que hemos marcado con miles de huellas a nuestro paso, a lo largo y ancho de nuestra patria. El 7 de agosto se conmemora una de las batallas más importantes de la historia del país, la Batalla de Boyacá, una fecha que recuerda el enfrentamiento entre el Ejército Libertador y las tropas realistas del Ejército Español que tenían el objetivo de reconquistar el territorio. Sin embargo, también se celebra el Día del Ejército Nacional en honor a los hombres que combatieron en la gesta libertadora y que gracias a su victoria sellaron la libertad y consolidaron una nueva nación, en beneficio de reivindicar y destacar la importancia de aquellos actores que lucharon para lograr el triunfo de Colombia en la campaña libertadora en 1819, además de los servicios que presta el Ejército Nacional de Protección y Defensa del Territorio y la Población Civil. Las bases de los callosas se alzan cada día para endulzar el alma y los anhelos de nuestro país. Llegamos hasta el último rincón de nuestra patria, avanzando, cimentando nuestras raíces, nuestra memoria, plantando semillas para las nuevas generaciones. Las bases de lo que hoy conocemos como el Ejército Nacional comenzaron con el Teniente Coronel Antonio Baralla, quien fundó y estuvo al mando de la institución que poco a poco evolucionó para oficialmente crearse el concepto de Ejército Nacional, que hoy conocemos con la Constitución de 1886. Fue fundada un 23 de julio de 1810. Allí nació a través del Batallón de Guardias y Voluntarios, cuando se da el grito de independencia el 20 de julio, y tres días después se da origen a la institución. En esta oportunidad, la institución celebra 213 años al servicio de los colombianos. Cuidan nuestras raíces y a los visitantes de otras naciones les decimos, somos sus soldados, sus hijos, garantes y defensores de la Constitución y de nuestra patria. Hacia donde fije su mirada siempre habrá un hombre o mujer del Ejército Nacional que juró defender nuestra bandera ante cualquier circunstancia. Fuerte, profesional, capaz y que respeta y protege los derechos inherentes de cada persona. Soldados con el único fin de estar cada vez más cerca de usted. Logrando lo imposible, alcanzando lo inimaginable y lo más importante, custodiando y protegiendo durante más de 213 años lo que más quiere. Colombia. Patria. Honor. Lealtad. Colombia. 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 Colombia.